¡Muy buenas a todos! Y en el vídeo de hoy os voy a traer este BMW E30 ya que vamos a hacer la review de este coche ya habéis visto varios vídeos en el canal pero no había hecho todavía una review como tal ya que, bueno, se ha ido restaurando el coche poco a poco tendréis más adelante otro vídeo de la restauración completa porque este coche que está aquí tan brillante y tan perfecto pues no estaba así, ¿vale? Os dejaré una pequeña imagen aquí de cómo estaba antes y, bueno, pues os voy a hablar un poquito de las cosas que se le han hecho este coche y una review en general, ¿vale? Este coche es del 1989, está rematriculado y es un BMW 325 E30, ¿vale? Estos son 170 caballos es la versión cabrio, como podéis ver hay muy pocas unidades de versión cabrio o sea, si buscamos... os dejaré por aquí debajo el número de unidades de 325 y cabrio porque si es de E30 cabrio hay pocos que además sean 325 todavía hay menos porque, claro, era una unidad súper cara en la época o sea, estamos hablando del año 1989 muy caro el coche en sí además, obviamente, no es solo el precio de coches sino que también son los extras, todo lo que lleva o sea, que es una unidad muy, muy exclusiva estos coches están valorados ahora mismo más de 20.000 euros o sea, fácil si miráis en el mercado de segunda mano están entre 20 y 30.000 euros fácilmente es toda España pero si nos vamos al mercado internacional estos coches se han llegado a ver a más de 40.000 euros y esto que no es un M3 aunque está cerca porque son 170 caballos el M3 eran 200 caballos el M3 primero después ya hubo pequeñas evoluciones de motor llegando un poquito más de potencia pero no está tan tan lejos de un M3 lo que pasa es que sí que la estructura en sí es diferente ya que esto es un motor 6 cilindros el M3, que era el primer M3 de la época de BMW era un motor 4 cilindros estos 6 cilindros y pues bueno, vamos a hacer una review general del coche porque tiene bastantes extras tiene bastantes cosas a tener en cuenta y pues es una unidad muy exclusiva el coche no es la pintura original porque este coche era en origen de color blanco Alpine White era la pintura pero el anterior propietario lo pintó de rojo que yo creo que fue un acierto en el sentido no por la originalidad del coche porque siempre se querrá la pintura la original del coche la de origen pero en este caso queda espectacular como queda el coche y se han pintado diferentes detallitos que pues serían en negro muchas veces como partes de debajo y demás pues que todavía lo hace que le dé un toque más deportivo al coche que de serie vale, entonces ahora os voy a explicar un poquito todas las cosas que se le han hecho os voy a enseñar el coche de cerca tanto dentro como fuera se ha restaurado un montón de cosas pero la verdad que es un coche único una potencia espectacular como tira o sea, ahora estábamos viniendo con los 170 caballos y lo que pesa adelantando los coches como si nada o sea, la potencia es espectacular el sonido del motor además como es la versión cabrio se escucha todo mucho más o sea, es espectacular lo único eso sí no es para ir a velocidades altas ya que sí que se filtra más el aire y los ruidos exteriores se filtran más con esto también había la opción de hardtop de la época de meterle un hardtop que ahora mismo también en el mercado de segunda mano los hardtop están entre mil y pico dos mil y pico de euros o sea que bueno son unidades que van subiendo de valor o sea, son coches a tener en cuenta porque no paran de subir de precio y cada vez hay menos y cada vez pues van a costar más dinero entonces unidades así completas y encima de serie originales prácticamente todo cada vez hay muy pocas porque la gente pues muchas los han, bueno quemado en circuito los han no los han cuidado como tenían que ser no los han mantenido como clásico entonces pues hay pocas unidades en este estado así que nada os voy a ir a coger la cámara y os lo acerco de cerca venga, pues vamos con la parte exterior ¿vale? como podéis ver parte de E30 aquí mucha gente me comentará si es un restyling si no es un restyling en este caso este coche es del año 89 pero como podéis ver el parachoques es cromado que justamente en esa época pues ya equivaldría teóricamente a que fuese restyling y que no tuviese parte de cromado pero resulta que lo que son los cabrios no equivalía no equivalía a la parte coupé o berlina que sí que pasaron a parachoques todo completamente en el mismo color y de plástico sino que en la versión cabrio los parachoques así metálicos como podéis ver cromados pues se alargaron unos cuantos años entonces hay gente que puede pensar que el coche en sí que es un pre también o sea justo era de las últimas unidades pero en la versión cabrio estuvieron varios años que seguían haciendo con los parachoques cromados cuando ya las versiones coupé por ejemplo ya pasaban a parachoques completamente del mismo color pero que le da una estética pues mucho más clásica aunque el otro tipo de parachoques le da un toque ya más moderno y más deportivo pero bueno tenemos esto por aquí también tenemos la parte de abajo pintado también rojo con el spoiler que le da un carácter mucho más deportivo igual como también la M puesta ¿vale? todo es original se restauró el coche por completo a nivel de faros limpiados por dentro los faros centrales también son nuevos cambiados en BMW original en la parte de clásicos de BMW y demás o sea se han restaurado muchas cosas las llantas si os acordáis si lo habéis visto en vídeos no llevaba este tipo de llantas llevaba antes unas en negro que el propietario cambió por estas que son tipo BBS pero que no son las BBS originales ¿vale? estas son unas lenzo que bueno la verdad que calidad precio están muy bien tienen una estética muy bonita porque además tienen esta parte de aquí que las BBS no lo tienen tan marcado esta parte de los tornillos exteriores y bueno la verdad que están muy bien además tienen la misma estética porque también se puede abrir tenemos la llave detrás se abre igual que las BBS para poder acceder a la tornillería de la parte de las ruedas después si vamos moviéndonos por el coche la capota en sí es nueva se cambió la capota por una capota nueva ¿vale? es una capota nueva a estrenar color negro se podía elegir diferentes colores el propietario daba entre negro y en azul pero creo que negro es el color perfecto para este tipo de coche y este color en la combinación los neumáticos en sí son unos Goodyear Efficient Grip claro es una medida complicada porque ya no se encuentran tantos neumáticos para este tipo de llantas porque claro el tamaño en sí de las llantas pues no es excesivamente grande como podéis ver son unas 205 55 de 15 15 pulgadas entonces no hay excesivo mercado para este tipo de tamaño de neumáticos entonces no encontramos por ejemplo Michelin pilotes por 4 pilotes por 5 cosas de estas entonces es más limitado el tema de neumáticos del coche y si nos vamos en la parte trasera aquí la podéis ver vale que es espectacular como podéis ver se puso también el loguito original de 325i y la M que no lo llevaba de serie vale se podía elegir en la época sacar el 325 pero el propietario lo quiso lo quiso poner y también se restauraba logos de delante detrás de BMW todo originales bueno se han hecho mil cosas que yo haré un vídeo ya aparte de toda la restauración completa diferentes detalles incluso que por ejemplo si yo le pulso aquí automáticamente se nos abre el capó vale porque también se cambiaron las barras y se pusieron con una presión lo suficiente que para con un simple toque automáticamente se abren aquí lleva el propietario una protección vale pero aquí debajo tenemos la tela la tela original que no está bastante bien cuidada la parte final si os acordáis en los vídeos aquí llevaba unos altavoces estos se restauraron vale y ya se tapó la parte de altavoces que llevaba aquí y se moquetó como podéis ver esta moqueta de aquí esta parte de aquí es nueva pero mantiene la estética de la original del propio coche como podéis ver el baúl que en la época era típico tipo bañera o sea ponías las maletas y las tenías que hundir para adentro vale veis la profundidad aquí la caja de herramientas vale faltan alguna herramienta que esto también está pendiente poco a poco de terminar de tenerlas todas vale aquí podéis ver falta alguna que otra original de BMW pero bueno es un detallito muy chulo de la época que pudieses tener tus propias herramientas en este apartado y la verdad que el maletero es muy muy grande por el coche que es la verdad es que es espectacular el tamaño el tamaño que tiene como podéis ver hace tanta fuerza que tienes que darle tienes que darle fuerte faros como podéis ver como es de los pre la luz la luz de marcha atrás es vertical cuando ya hubo el restyling la luz de marcha atrás pasaba a ser horizontal en vez de vertical vale aquí es una forma de diferenciar cuando un E30 es pre o es post si no los tenéis muy muy vistos como podéis ver detallitos BMW Safety Bavaria de la llave de seguridad todos los cristales son originales de la propia BMW como podéis ver y aquí vamos con el interior que como podéis bueno os lo enseño primero por aquí todo cuero vale se restauró el asiento del conductor el asiento del conductor como visteis en otros vídeos esta parte de aquí y esta de aquí se restauraron no es el propio cuero que llevaba el coche pero que parece que sea tal cual el propio coche se restauró porque estaban agujereados de los años igual como también se retapizó la parte esta del pomo del fuelle del cambio de marchas también se retapizó el volante también está retapizado volante M que antes llevaba pomo y volante momo y esto se cambió por los originales es un volante M M Technic 1 que es el que le corresponde como podéis ver el volante de M Technic 1 que es bastante plano con los colores de M está todo también además restaurado porque el volante sí que era el que venía nos lo dio el propietario del anterior propietario que no lo tenía aparte para piezas vale porque le tenía montado el momo entonces pues se ha restaurado tanto el cuero como el logo de BMW que es comprado original en el concesionario como esta tirita de color M también comprada todo original para restaurar el volante en sí aquí podéis ver el pomo que es también el pomo de primera generación después lo cambiaron por el pomo que llevaban los E36 pero este es el pomo que le llaman tipo champiñón que es aplanado pues este pomo también sería el que le corresponde a este coche que es un pomo pues mucho más clásico que llevaban todos los BMW de esa generación tipo E28 y demás un pomo pues bueno chato un pomo chato de la parte de arriba recto con los colores M también original de BMW que este costó bastante de encontrar y pues por lo demás pues también tenemos aquí el único detallito que sería interesante de tener es el aire acondicionado que iría bien aquí que con el calor que hace pues ahora mismo se echa en falta y bueno radio también se cambió se puso esta esta blau pun que cuando se enciende pues automáticamente la antena trasera se levanta una radio clásica radiocasete para sincronizarlo también con el portacasetes del propio coche que como podéis ver por aquí pues aquí tenemos el portacasetes vale seis casetes pero un extra igual como por ejemplo aquí los asientos calefactables del coche aquí para el tema de los alzacristales los cuatro eléctricos ya que detrás al ser cabrio pues ese cristal también lo bajamos eléctricamente y aquí para desactivarlo después aquí el cenicerito y por aquí la guantera vale como podéis ver la verdad que el coche es una chulada bastante bastante cuidado tenemos altavoces por aquí que estos no son originales pero que ya os lo comenté en otros vídeos que venían con el coche que esto en la época pues se se hacía bastante y el puesto de conducción pues es muy curioso la verdad a mí me gusta mucho es un coche muy estrecho o sea estás muy pegado a la puerta como podéis ver desde aquí pues estás muy pegado a la parte de la puerta el sonido es espectacular volante enorme retrovisores eléctricos que también otro detalle para la época muy muy chulo no sé la verdad que es un coche que está es una pasada después aquí también tenemos el check control vale aquí podéis ver que esto tenemos que tener la llave la llave puesta pero este es el ordenador que tenía el coche que esto también era un extra era un extra de 30 que esto pues si le pongo yo la llave por aquí como podéis ver las llaves estilo de llaves clásicas no son las originales del propio coche pero he visto las originales y son iguales vale cerramos la radio y aquí tenemos la parte de check control que veis si le pulsamos se enciende todo que nos dice pues si tenemos alguna luz fundida o si hay algún problema está todo en alemán también hay la versión española pero se nos quedaría alguna luz encendida la verdad que el coche va espectacular a nivel de sonido y demás los asientos estos son los deportivos que te agarran muy pero que muy bien y pues las plazas traseras también tienen su espacio o sea no vas a ir super ancho básicamente es para dos como podéis ver no hay reposacabezas porque era un extra pero la verdad que bueno ya veis el espacio que hay no está nada mal esa maneta de allí solo hay una en ese lado que esta es para desbloquear la parte de lo que es el coche la parte de la capota para guardar la capota dentro entonces esta parte de allí se abre se desbloquea se tiene que abrir y ya metes la capota entera adentro y tienes el coche descapotado en este caso este es manual también había la versión eléctrica pero en los E30 daban muchos problemas lo que son las capotas eléctricas de esa época entonces si miráis alguno de segunda mano es mucho mejor que lo cojáis manual que no que sea eléctrico porque os dará más problemas y si abrimos el capó por aquí pues veis que se levanta es a la inversa porque estos coches no se levanta el motor hacia aquí sino que hay que cogerlo de por aquí y con cuidado pues lo abrimos porque aquí podéis ver que así es como está el motorcillo seis cilindros en línea que es espectacular como van y veis aquí es lo que os comentaba la pintura es la original era BMW Alpine Wave 2 que esto pues es pintura blanca que es el código de color de pintura aquí veis incluso a nivel de pues los fusibles cuando se hizo tema de correa 96.000 kilómetros el coche en sí bueno yo creo que esto es antiguo porque el coche en sí bueno ya se le ha hecho una restauración completa de motor y de revisión completa y tal pero ya veis que el coche está espectacular la batería nueva también tiene allí un cortacorrientes pero el motor no se ha limpiado excesivamente y está está impecable esto también se puso nuevo esto de aquí es original BMW no lo llevaba que es para lo típico para tapar un poco el tema del calor y el sonido pues se compró un BMW original para restaurar esta parte voy ahora a encender el coche para que oigáis el motor es espectacular como suena voy a darle un poquito de gas suena espectacular el motor aquí veis que hay lo del check que esto tenemos que pulsarle aquí arriba para que nos haga el check control y automáticamente se apaga así que nada espero que os haya gustado la review con el BMW 30 si queréis prueba de conducción en carretera y demás dejádmelo en comentarios igual como también si queréis ver el vídeo de la restauración completa de cómo estaba en un principio y todo lo que se ha hecho porque la verdad que es una lista larguísima o sea es una restauración que ha durado meses y meses y la verdad es que se le ha hecho de todo y con un nivel de detalle y de cariño espectacular entonces pues bueno si os molaría ver la restauración completa que se le ha hecho a este coche pues me lo dejáis en comentarios y poco más si os ha gustado el vídeo dejaos un like suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo